Hola, buenas, bienvenidos otra vez a mi canal y hoy os traigo un pequeño truco, he descubierto un pequeño truco con el programa Amachi, bueno entonces os voy a explicar este truco en qué consiste y espero que os sirva porque vamos, funciona y está muy bien, lo acabo de probar hace poco y funciona. Bien, como todos sabéis el Amachi es un programita, es un programa VPN, esto lo que hace es, te permite utilizar internet para conectarte a otros ordenadores, es decir yo con un amigo que esté en otro sitio, a través de este programa y a través de internet lo que hacemos es una especie de red local en la que los dos ordenadores están conectados, entonces se utiliza mucho para jugar en red sobre todo y a través de Amachi como sabéis se crea un pequeño servidor de Minecraft en mi equipo, entonces a través de Amachi pues la gente se puede conectar a mi servidor de Minecraft y jugar, vale entonces hasta aquí pues todo muy bien, pero como sabéis el Amachi tiene una pequeña limitación y es que en la versión gratuita solo permite 5 conexiones incluida la tuya, con lo cual son 4 conexiones más, más la tuya, claro, lógicamente si se quiere conectar más gente pues no se puede, vale pues he encontrado la manera de saltarse un poco esto, de forma que puedes hacer diferentes redes y así pues se puede conectar más gente a tu servidor, vale entonces ¿cómo lo he hecho yo? bien, aquí tengo el Amachi, ahora mismo lo he apagado, vale lo voy a encender y aquí veréis en que consiste el truco que al final es un poco una tontería pero bueno la IP que te da Amachi es siempre la misma 252258358 es la que me ha dado a mi vale, entonces esa es la IP que tengo, la que tengo yo en la red, o sea que es la que me da a mi el VPN vale, como veis yo aquí he creado varias redes llamándolas de diferente manera de forma que claro en la primera red como veis tengo ya 5 personas, bueno hay 4 personas más yo 5, con lo cual esta red llamada EuskalCraft pues está llena y entonces aquí no se puede conectar más, pero simplemente haciendo otra red, le he llamado EuskalCraft2 por ejemplo pues tengo la posibilidad, como veis, de que se conecten otras 4 personas, simplemente tengo que incluir yo también ya veis aquí hay otras 2 y si creo otra red, aquí creo otra que se llama EuskalCraft3, pues se puede conectar otras 4 personas ya sé que es un poco lioso quizás, pero bueno, de esta manera podemos hacer como grupos de diferentes redes y a la gente pues decirle que se meta en diferentes redes de estas que vamos creando y así pues vamos a tener más gente por ejemplo EuskalCraft2, el 2, el 3, vamos a hacer otra red, hacemos una red nueva, crear red nueva voy a llamar EuskalCraft2, sería el 4 por ejemplo, la clave la misma, EuskalCraft2, y repetimos la clave EuskalCraft2, crear vale, pues así ya tendría otra red más, la 4, en la cual podrían entrar 4 personas más, de forma que tengo aquí 4, 4, 4 y 4 todos estos, como la red, o sea la IP que comparto yo en esta red es la misma, todos se pueden conectar a mi servidor de Minecraft con lo cual pues se supera de cierta manera ese límite de 5 personas quizás es un poco laborioso, un poco complicado el tener que andar aquí haciendo como redes pero bueno, al final ya veis que no es muy complicado, simplemente es ir haciendo diferentes redes a la gente le vas diciendo que entre en diferentes redes o en la que esté libre, simplemente y pues así ya se pueden conectar todos así que bueno, no sé, me imagino que algunos sabíais el truco, otros no otros igual lo habéis oído, no sé, pero bueno, yo lo he probado ayer en mi servidor de Minecraft se conectaron varias personas algunas estaban en la red de EuskalCraft2 y alguna otra de aquí de la red de EuskalCraft2 también se conectó sin ningún problema, con lo cual pues funciona bien vale, pues esto ha sido todo, un vídeo sencillo en el que os he explicado un pequeño truco que algunos quizás desconocíais y así pues podéis ver que Lamachi, aunque tiene la limitación de 5 usuarios por red, pues al crear varias redes, pues saltamos esa pequeña limitación con lo cual podemos hacer que entre mucha gente a nuestro servidor bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo agradezco todos los votos positivos, likes y si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal venga, pues sin más, hasta la próxima ¡Gracias!